te dijeron que tenés dolor lumbar por tener sobrepeso eso no es así en todo caso lo que te tienen que decir es que el dolor lumbar puede ser más intenso cuando tu salud general es mala si te dijeron que el dolor lumbar es por una hernia disco tranquilo en la mayoría de los casos entre un 60 o 70 por ciento de los casos las hernias se reabsorben más allá de eso está demostrado de que el dolor no está directamente relacionado con la hernia disco que quiere decir que no necesariamente la hernia disco va a generar dolor por sí solo hay otros factores a tener en cuenta si tienes dolor lumbar y te dijeron que tenés que cuidar tus movimientos agacharte con cuidado doblar las rodillas para agacharte tener cuidado con la postura que tenés para hacer las cosas eso no es así lo único que se hace diciendo este tipo de cosas es aumentar el riesgo de cronificación del dolor porque estas son creencias negativas que favorecen a una mala evolución en el dolor y hacen que una persona pueda tener mayor intensidad de dolor si cree cosas que no son si tienes dolor lumbar y te pidieron que no ha ejercicios con peso o que no cargues peso cuando haces ejercicios está mal el hecho de que tengas dolor no significa de que no se pueda trabajar con peso cuánto y cómo se verá en la evaluación pero es necesario tener un cuerpo sano y fuerte para que la intensidad del dolor sea menor y que la aparición del dolor también en frecuencia sea menor